Mi segunda, es la segunda vez que he trabajado como jugador, pero he venido siguiendo su trayectoria desde hace como tres años más o menos. Yo era una persona que en mi vida le llegó a la mente que algún día iba a ser teatro. Nunca pensé que yo iba a ser teatro. Yo era más como de danza y que yo bailaba con folclor y todas esas cosas. Y nunca, nunca llegó a mi mente que yo iba a ser teatro. Y la primera vez que he trabajado con ella, yo he estado pasando por una situación muy triste en mi vida. Entonces, el hablar, el sacarlo y el expresárselo a los demás te ayuda y aquí tenemos algo que es la cura por la palabra. Si tú no hablas, nunca te vas a curar. Entonces, aquí nosotros decimos que este es nuestro tema, es que todo lo malo nosotros lo arrojamos al fuego para que se queme y se escume. Y sacas lo bueno de ti, sacas lo mejor de ti. Y eso me ha ayudado a mí. Yo he crecido mucho, tanto mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente. Me siento cada día mejor. Y igualmente conocí nuevas personas, hice nuevas amigas, nuevos amigos. Y es algo que me nutre el alma y que me hace feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!